¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Me voy a tomar el pime! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Me voy a tomar el pime! ¡Piii! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Te amo! ¡Amor! Te recomiendo... ¡Mandari! ¡Mandari! ¡Muy bien! ¡Mandari! ¡Muy bien! ¿Te comiste todo? ¡Goro! ¡Vos sos goro! ¿Qué comiste? ¿Caperetí? ¿Era mandari? ¿Mandari? ¡Mandari! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bebé! ¿Qué! ¡Venga la vada! La amiguita, ¿cómo estás? ¿Y va la... ¡Ay, ve a la vermuta! ¡Muy bien! ¿Y a la vebeta? ¿Y vas a la hormiguita? ¿Y va la hormiguita camino por aquí? ¿Y vas a la hormiguita? A ver, contá las que tenéis de saber cuántas hay acá, a ver, contálas, una, dos, contá, una, dos, contálas. ¿Cuántas hay, Alejo? ¿Qué me caiguitas hay ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tres, diez. ¡Muy bien! Contálas, contálas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tanto! ¡Chao, bebé! ¡Chao, bebé! ¡Chao, bebé! ¡Tiene un beso! ¡Tiene un beso a papá! ¡Cómo te hace un beso? ¡Chao! ¡Loco! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Alejo! ¡Aplauso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien, Alejo! ¡Mateo fuerte! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste, loquito? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, Alejo? ¿Quién está ahí, Alejo? Hola No, 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 loco, me lo vas a tirar, loco, loco de la aquella ¿Dónde quedó la pelota? Ahí quedó, andá, corre, corre a buscar la pelota, corre a buscar la pelota, dale No, no va a venir, tenés que ir vos a buscarla ¿Quién que te la dé? Tomá, ahí está Eso Muy bien, estás volviendo, Alejo, con toda, eh Dale Eso Muy bien Muy bien, bebé Qué dominio del balón, Alejo Qué dominio del balón Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activá la campanita y compártelo Abrazos, amigos ¡Gracias!